Muy bien. Bueno, pues para conocer un poco el negocio editorial deberíamos saber un poco qué márgenes se llevan aquí. Descubrir esto a mí me ha llevado años. Saber que una distribuidora te va a pedir un 55 o un 60% del precio del libro, pues hasta que no he entrado un poco en el mercado editorial no me he dado cuenta de que esto es una realidad. O sea, fijaos que si hacéis un libro vosotros que vale 50 euros, el 60% de eso se lo va a llevar la distribuidora. Luego, aparte, tú has tenido que pagar la imprenta y el diseño. Y aparte está tu trabajo para hacer el libro. Si sacáis números vais a ver que todo está como muy, 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 muy ajustado. Y la parte que siempre sale perdiendo, ahora lo vais a ver. La distribuidora se lleva el 55%. El 50 es si tienes muchísima obra, es decir, si tú eres santillana y tienes 2.000 libros, pues puedes negociar. Pero como tú, pobre mortal, vas a tener 3 o 4, bastante va a ser que te admitan en una distribuidora. Y seguro te van a pedir, pues del orden del 55% en adelante. El editor se guarda un 25%. Y luego vienen los gastos. Es decir, aquí ya tenemos un 75% que se han llevado unos señores de comisión sin hablar todavía de los gastos de nada. El autor, en el mejor de los casos, si has hecho los textos, las fotos y lo das todo maquetado y todo perfecto, te van a dar un 10. Te queda, simplemente por matemáticas, un 15% para producirlo. Es decir, que la maquetación, la impresión, usted tiene que salir en ese 15%. Claro, cuando es un libro de lectura, de narrativa, que es en blanco y negro, que son solamente hojitas de estas así amarillentas, de papel de la peor calidad, y el libro ha costado 2 o 3 euros, salen las cuentas por exceso. Aquí el autor puede cobrar un poco más, el editor tiene otro margencito más y todo gana muy bien. Pero claro, hacer un libro de esos no es como hacer un libro de autor gordo, con calidad gráfica, con tapadura, con sobrecubierta, no tiene nada que ver. Es decir, el coste de 2 o 3 euros pasa a ser de 18 a 20 euros. Pues claro, aquí ya ese 15% que hay para la producción no trae cuenta, no va a salir a cuenta. Y aquí es donde aprietan al autor. Es decir, nadie quiere perder su parte, pero el autor, pobrecico, es el que se suele apretar. Estos son mis primeros trabajos editoriales para una editorial que se llamaba Edición San Marcos. Y aquí firmábamos con el nombre de Rico y Ruiz. Tenía un socio, todavía tengo, somos amigos, muy amigos, José Julián Rico, que vive en Pinoso. Y él era el más bichero de los dos. A mí me gustaban más los animales y yo la fotografía me volvía loco. Y hacíamos un buen tándem. Y aquí llegamos tarde, es decir, estaba ya casi cerrada la edición, pero conocí al autor, a Vicente, y le mandé fotos. Y pues vamos a meter la meta y se entusiasmó y estando cerrada nos metí un montón de fotos más. Pues foto, por ejemplo, de Castillo de Penelles, son fotos más descriptivas. O de naturaleza, el halcón del Leonor con las crías o una vista de columbretes. Bueno, de la provincia de Alicante había muy poco, entonces empezaron a meter más cositas. El Cabo Lanao, o de las Salinas con las Garcetas, o la playa del Saler, que tenían una foto para reemplazar y les gustó esta diapositiva y la reemplazaron. Fotos aéreas de la zona de Saks, la Sierra de Fontanella. Entonces, pues de estas fotos se venía a percibir, entonces en pesetas, del orden de 15.000 pesetas por foto. No estaba mal, si metías 15 o 20 fotos. Si eras un autor con mucho banco de imagen, tenías muchas posibilidades de meter 15 o 20 fotos. Y eso, bueno, libro a libro, iba haciendo posible el desarrollo de tu trabajo. Me acuerdo también de una enciclopedia que salió por esa época, que era La España salvaje, que iba con una serie de televisión, que salía de Príncipe, os acordaréis. Y esa enciclopedia estaba muy bien hecha, con muchos especialistas, y nos compraron una cantidad de imágenes. Vamos, me acuerdo yo que ese año cenábamos carne todos los días. Era, venga a pedir fotos, y el águila perdizera, y el águila real, y el águila, y nosotros venga a mandar fotos allí. Y claro, en un año de eso es bueno, pues fíjate, luego los años siguientes se notó que es el bache. Bueno, pues aquí lo chocante es que el éxito de un libro depende del autor y de la obra. Es decir, de los contenidos que estén en el libro, que aporten, y que el espectador y la persona que lo compra tenga la sensación de que ha amortizado el libro, y que le ha aportado mucho. Y un autor que esté reconocido y que diga, bueno, pues este señor se supone que tiene una información más o menos contrastada y útil. Pues, estando aquí la clave, sorprende que sea, digamos, el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Y del que se aprovechan más los editores. El ser autoeditores nos trae como ventaja, ahora vamos a ver un poco ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas que nos trae es intervenir en decisiones de relevancia como el título de la obra. El título te lo puede cambiar el editor. Es decir, tú haces un paisaje de la comunidad valenciana y luego puedes seguir la comunidad valenciana al natural. O el reino de Valencia y sus seres vivos. Bueno, pues esto no es lo que yo quise hacer. Te pueden cambiar el formato, te pueden cambiar la tirada, las calidades. Todo esto queda siempre por contrato en manos del editor. Y no tiene por qué comunicarte los cambios. Tú un día llegas a un kiosco, hostia, mi libro, sí, pero ya no se llama como tú querías. La foto de la portada ya no es. Tú lo pusiste rojo detrás y ahora es de color marrón. Y se han cargado la mitad de páginas, por ejemplo. No tienes nada que decir. El autor-editor puede definir la portada de la obra, si se hace en tapadura o va a ser edición rústica o es tapa blanda. Si lleva sobrecubierta o no. Todo. Y esto choca mucho con el autor comprometido con su mercado, con su sector, que lo conoce bien, que sabe que se demanda, que sabe que ha salido ya publicado con anterioridad sobre ese tema. Es decir, el autor y no el editor es el que mejor conoce su sector. Entonces choca que se puedan saltar esas cuestiones. Aquí hay un autor-editor muy bien considerado, un amigo mío, Juan Carlos Calvín, que es estudioso del medio marino y fotógrafo del medio marino, y hace unas obras muy cuidadas. Yo estudio con estas obras y siempre le digo, qué bonita te ha quedado la última, qué diseño. La verdad es que se nota cómo se va superando en estas obras. Esta fue la primera, esta tan gruesa, que ha aportado mucho porque no había una guía visual de los fondos marinos del Mediterráneo. Entonces cuando hacías una foto de cualquier animal lejos subacuático no había manera de saber que era aquello. Y este libro visualmente ya te acerca mucho al grupo biológico, al género. Y luego sacó este segundo, del fondo de la región de Murcia, que está detrás, que cuida muchísimo el diseño, la reproducción de las fotos. Es impecable este libro, estos libros de Juan Carlos. Y luego pues eso, que cuando compras un libro sabes que estás apoyando su fotografía. Este es el último libro de Gabriel Brau, que vino a presentarlo aquí a Alicante, de la captura de imagen de la impresión fotográfica. Es un libro muy útil y está editado con una editorial. Es decir, que este sí que está sometido a los procesos de porcentajes. Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos te manda a leer el libro y de ahí se saca su margen que le hace posible vivir. ¿Qué significa esto? Pues que va a ser más económico, porque ya no tiene que pagar esos porcentajes férreos a las distribuidoras y al librero. Va a ser más económico, te lo puede dedicar, es una atención como más personal. Y el otro libro pues simplemente alimentas esa cadena, ¿no? Que en parte está bien que exista, pues si no tendríamos ese tipo de libros. Fijaos, uno de los libros que yo propuse para coeditar, el editor me decía que los libros grandes no se venden. Uy, esto es un libro grande, esto no se vende. Pero, o sea, da igual de qué sea, ¿no? Da igual que sea de cocina, del ajedrez, de los secretos de los paisajes del mundo. No, es que el libro grande no se vende. Pues de esa obra llevamos 15.000 ejemplares vendidos, con tres reediciones. Es decir, que el señor no tenía mucha idea de qué era ese libro. Es decir, no sabía si iba a llenar un hueco de mercado, si había miles de personas esperando esa publicación porque no existía nada antes. No, simplemente el libro grande le han dicho, le han dicho que no se vende. Pero qué libro grande, no ese, ese, ese que pone ahí los secretos del calabacín. Pues oiga, pues esto no es lo mismo que yo le traigo. Bueno, para empezar, los contratos de autor son abusivos. Este es el primer paso a ser autor-editor. Son abusivos. O sea, antes de soltarte un euro, antes de que tú tengas nada en tu bolsillo, tienes que tener un contrato firmado de cesión de la obra intelectual, es decir, de los contenidos del libro, en cualquier soporte, idioma, edición, lengua, televisión, lo que sea. Existentes, ¿o no? Y para la eternidad. Entonces, a cambio de un 6, un 8 o un 10%, ceder todo. O sea, tener en cuenta que si pasado mañana el libro ha sido un éxito editorial y tú dices, voy a hacer mi libro más pequeño. No puedes, oiga, no puedes. Tú has firmado un contrato que el que tiene que hacerlos es ese señor, no tú. Y él no va a hacer esto, lo va a hacer más grande a lo mejor. Y tiene su criterio, que va al margen del tuyo. No sé, es un tipo de relación que a mí no me ha gustado nada. No me ha gustado. Yo estoy acostumbrado a trabajar más independientemente y no estoy acostumbrado. Y es muy curioso que, fijaos esto que digo aquí, si has hecho todo el trabajo tú y lo has acabado, te dan un 10%. Pero, si el texto lo hubiera hecho aquel y tú haces las fotos, os van a ofrecer un 8 y un 8. Oiga, demon 16, que lo he hecho yo todo. No, 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 esto no va así. Bueno, pues o pasas por el tubo o no pasas. Estas son mis últimas ediciones y, bueno, pues uno es una publicidad, no es exactamente la portada, sino es una publicidad que hemos diseñado para que las revistas amigas o las webs amigas hagan difusión del libro. Y esto funciona muy bien. Esto hoy en día es posible porque existe internet, existen las redes sociales, existen las asociaciones, los fotógrafos están en contacto unos con otros y el boca a boca funciona. Y entonces el autor editor hoy en día se puede defender, puede sacar la obra y puede esperar que en un número X de años se venda la edición, se pueda hacer otra y si la obra está bien hecha, pues se puede ir funcionando. Fijaos que se manejan un montón de posibilidades con las portadas. Hacemos por lo menos 15 diseños de portada, cambiando colores, cambiando estilos de letra, cambiando... Y al final se acaba por decidir la que mejor va a funcionar. Y eso que ya lo teníamos predeterminado, que iban a ser los colores primarios, porque es una trilogía de libros, aunque lo tengas muy predeterminado, siempre estás probando a ver que puede funcionar mejor. Entonces, en este caso, la obra triunfa, pues todos los derechos sobre la obra los tiene él, puede incluso ceder a editoriales la publicación y tú te quedas al margen de la negociación. Es decir, ahora ese editor negocia con aquel otro y dice, mira qué éxito he tenido, dame 3 millones de... dame, no sé, 100.000 euros y sigues editando tú lo que quieras y te tienes que callar. Entonces, no debemos aceptar, aunque sea nuestro primer libro debemos decir, vale, 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 pero no. Yo lo que te voy a ceder es, digamos, los derechos de edición sobre un soporte y un idioma. Esto es lo que te cedo yo. Es que mi contrato, no, pues lo cambias o me voy a otro sitio y seguimos probando. Y tienen que acceder a esto. Entonces, yo lo que hice es ceder los derechos para ese libro. Es que ahora lo vamos a hacer más pequeño. Sentémonos. ¿Ha caído bien? Sí. Pues ya no quiero un 10, ya quiero un 15. Claro, tener alguna herramienta. No me convence, pues ya lo sacaré yo. Ya lo sacaré yo. Entonces, puedes defenderte de esa manera. Es decir, en vez de firmar un contrato genérico, firma un contrato por el libro que el editor quiere sacar. ¿Tú qué libro quieres sacar? ¿Uno pequeñito de tapa blanda? Vale. Pues nada, me das un 10% de ese libro y yo te cedo los derechos para ese libro en concreto. Si no, estás vendido. Luego te hace firmar en la misma reunión un contrato de preferencia en la edición de próximas obras. Es decir, cualquier obra que se te ocurra, yo tengo preferencia. Y yo leía aquello y digo, te la tengo que firmar. ¿Por qué? No, yo no firmo esto. Claro. ¿Por qué? ¿Qué me da usted? Que note yo el clink-clink en el bolsillo un poco primero, no sé. Después, dejar muy claro en ese contrato que cualquier inversión en promoción y publicidad no se deducen del margen de autor. Que esto es una triquiñuela. Es decir, es que ¿sabes lo que pasa? Que me gastas este mes 4.000 euros en publicidad y ¿y qué? ¿Y qué? Yo quiero mi margen de mi porcentaje de venta. Todo esto queda excluido. No haberlo promocionado. Además, los anuncios en prensa no funcionan. Tú subes, ¿qué voy a decirte yo? Te hacen un comentario del libro en Caborian o en qué sabes de, o en Ojo Digital y notas un tirón de ventas. Y sacas un faldón en el país y ¿qué en el país? Pues gente que a lo mejor no interesa la foto en la fotografía. Y no lo notas ese tirón de ventas o en el mundo. Nosotros la publicidad hacíamos en el mundo y no se notaba. Entonces, a veces es una fórmula para quitar parte de beneficios al autor. Y como nunca te enseñan la factura, pues no sabes muy bien qué ha pasado ahí. Esto sería una contraportada estirada tal y como se imprime. Es decir, la portada se imprime así. Los dos márgenes de unos 15 centímetros son las solapas que se pliegan y luego todo esto se pliega alrededor del libro. O sea que hay que conocer, a la hora de imprimir la sobrecubierta, hay que tener un ejemplar cero, aunque esté vacío, aunque no esté impreso, solamente para saber cómo es el grueso del libro encuadernado, para poder diseñar a la medida ya la sobrecubierta. Vamos a las dificultades. La principal, desde luego, es la distribución. Nadie va a ver el libro, nadie se va a topar con él. Nadie va a entrar a la FNAC o a la Casa del Libro, a la Corte Inglés, y va a decir, mira, qué libro que he estado buscando toda mi vida. No, tu libro puede ser muy útil y nadie lo ve. Así que necesitas hacerle promoción. Promoción en Internet, promoción en blogs, promoción en asociaciones, en mails, ir a dar charlas gratis incluso para poder presentar el libro, lo que sea, cualquier fórmula que se te ocurra para que aquello por lo menos se conozca y sea útil. El problema que vas a encontrar es que la mitad de los libros que se venden, se venden en grandes superficies. Es decir, si tu libro no está en corte inglés en FNAC o en Casa del Libro, las grandes campañas de venta no te afectan para nada. Y además, en pocas fechas al año se venden los libros, sobre todo en Navidad, es donde se venden los libros. O en Cataluña, pues el día este del libro. Es decir, está muy concentrada la venta y tú ahí no estás. Entonces, tu venta va a ser más regular. Las editoriales, por ejemplo, en febrero no venden libros y tú sí vas a vender libros porque tu libro es de interés para el sector, se venderá. Pero no van a tener conciencia de que existe. Luego es curioso que si tú editas con una distribuidora, la distribuidora lo mete en las librerías. Es decir, la librería lo va a tener ahí unas semanas expuesto y se puede vender. Pero tu autor-editor no te admite en el libro en las librerías. Es decir, tú no puedes mandar el libro que los pongan pagándotelo. Es decir, nunca. Tú lo puedes mandar y el hombre lo tendrá allí, pero luego tiene que querer devolvértelo, si quiere. O tiene, en fin, mis libros cuando los mando a una librería, ellos me tienen que pagar por adelantado. De forma que nunca me piden libros salvo que sea un encargo. Cuando llegamos, por favor, mándeme un libro o tal. Yo sé que alguien lo ha pedido. Si no, la librería nunca se arriesga. Trabajo con unas 35 librerías a lo largo del tiempo, pero solamente por encargo. Es decir, solamente me van a pedir mis libros cuando venga un señor, lleve el número de ISBN y haga el encargo. O sea, que no penséis que por ser autoeditores vais a mandar a las librerías, lo van a aceptar, lo van a poner allí, lo van a vender. No. Ellos no arriesgan nunca nada. No van a soltar un duro si no tienen el libro vendido. Para una autoedición, yo recomiendo disponer al menos de 20.000 euros. O sea, un libro que puede costar entre 18 y 20 euros, si hacéis mil, ya se os ha ido el dinero sin hacer promoción ni pagar nada. O sea, que por lo menos tener 20.000 euros para la imprenta. Esto es fundamental. Aunque no lo pagáis de golpe y podéis acordar con la imprenta una entrega en fracciones o un pago aplazado en 3 o 6 meses, que a veces lo admiten, sobre todo si te conocen personalmente. Pero su dinero tiene que estar aparte y asegurado de que los vas a poder pagar, aunque te lo aplacen un poco. Esto es una serie de libros que sacamos, que tienen todos un formato muy parecido. Este libro se hizo para el ayuntamiento, que fue la primera jornada. Alicante Paisaje Vivo fue el primero. Y luego hemos hecho algunos para municipios, como Finestrat o Pilar de la Arrada. El de Pilar de la Arrada fue declarado Libro de Interés Turístico Nacional. Nos hizo ilusión porque solo había en ese momento dos libros, así con esa declaración. Y luego sacamos el de Fotografía Creativa del Paisaje, que es posterior a la naturaleza nocturna, pero entra dentro de este formato de libro. Bueno, este libro se hizo para el ayuntamiento de Pilar de la Arrada. Es decir, que fue una edición que adquirió entera el ayuntamiento. Hicimos 2.000 libros, que se los quedó todos. Es decir, no es un libro que haya salido a la venta y que se haya podido ver. Es un regalo institucional. Bueno, desplegamos la sobrecubierta, que es esta cartulina que envuelve al libro plastificada. Y ahí veis lo que sería la tapa. La tapa del libro, que lleva un golpe seco, es decir, un hendido. Y luego un color plata en ese hendido. Esto es darle un poquito más de calidad a la edición, que se le da según la tela que lleva y según ese trabajo que le damos. Un libro que era muy expositivo, llevaba todos los textos al principio. Y después era un libro muy de imágenes, muy de tipo galería de imágenes, sobre gris y blanco. Y los títulos más poéticos, La torre y la luna, y bajo el topónimo del sitio, Torre de la Arradada. Los capítulos ya veis, eran en la línea del libro, bastante más poéticos que descriptivos. Se sacó baja la marca de Ambiental Publicaciones. Tenemos un par de editoriales registradas, de marcas editoriales registradas. Y bajo ellas publicamos. Y el logo de Pilar de la Arradada. Un libro que ha funcionado muy bien, que seguramente se reedite. Siguiendo con lo que tenemos que hacer como autores y editores, la promoción de internet es fundamental, como os decía. Concertar esas presentaciones en asociaciones y grupos de fotografía y clubes. Y luego un problema grande es el almacenaje. No sabéis lo que ocupan mis libros, pero son tres palés enormes, de muchos metros cúbicos cada uno. Entonces tenéis que tener un almacén, tenéis que tener un sitio donde podés meterlos. A veces la imprenta se enrolla y te dice, bueno, pues durante un año lo dejas aquí. Pero como sea un libro que no funcione, en un año no vendes mil ejemplares. Entonces la imprenta y tú tenéis un problema. La ventaja de la imprenta es que suele tener un seguro. Y si hay una inundación o pasa cualquier desastre, tus libros están cubiertos con su seguro en sus almacenes. Si te los llevas al garaje de tu casa y se inunda, has perdido la edición, salvo que la hayas asegurado. Entonces, claro, para almacenarlo tienes que tener un sitio con estanterías, aislado del suelo, libre de humedad, todas estas cosas. No vale cualquier sitio. Si hay humedad, los libros no es que se mojen ni se estropeen, sino simplemente se arrugan, se comban. Un poquito. Y eso se ve. Y así no se pueden vender los libros. Se arruina la edición. Con respecto a la impresión, aquí hay muchos secretos. Es decir, aquí está... Si encontramos una buena imprenta de calidad, que el propietario cree en nosotros, que ve que a aquello le gusta, que le mola hacer libros, pues te permitirá el pago aplazado, te permitirá el almacenaje. Luego, aparte, te permitirá meterte allí con sus propios operarios, hacer un seguimiento de la impresión y ver las calidades que están saliendo. Todo esto no tiene precio. Tened en cuenta también que el tiempo de venta de la edición es dilatado, suele ser dilatado. Yo he tenido ventas récords de una edición en dos meses, pero libros muy esperados, con un público muy fidelizado, gente que cree en tu trabajo. En el caso de sacar una obra, ¿qué voy a deciros yo? Pues eso, la primera obra de un autor novel, pues a lo mejor te ha dado 5 o 6 años en vender mil libros. De mis primeras ediciones, de este que habéis visto de la fotografía creativa del paisaje, bueno, lo veremos más adelante. La fotografía creativa del paisaje dice 1500, yo me quedan 300, así, y hace ya 3 o 4 años. O sea que es muy lento el proceso de venta de libros, aunque sea un superventas, suele ser lento. Aquí veis el de Finestrat, la portada, un poco cómo quedó. Ya sabéis que para la portada hay que elegir una foto bonita, con valores. Luego, aparte, si es de un municipio, es bueno que la corporación municipal esté al tanto y te la haya probado y diga, sí, me gusta esta imagen de mi pueblo. Te diga, no, aquí no hay nubes nunca en todo el año. ¿Veis? Algunas fotos que habéis visto aquí, la foto del póster de Costa Blanca ha servido para una doble página panorámica de dentro del libro. El maquetador suele jugar mucho con los formatos. Aquí el fotógrafo se tiene que callar, si te la hace cuadrada, bueno, a veces por variar la maquetación de un libro, se saltan los formatos originales que tú has hecho. En esta página no, pero en la anterior sí. Bueno, casi siempre es para mejor, es decir, para que no todas las fotos tengan, no sea monótona la maquetación. Son libros muy visuales, que no nos gusta leer, y si de un vistazo te llevas una idea de cómo son los municipios. A veces tengo otra cosa muy curiosa, que estás intentando descubrir el lado natural del municipio y hacer que tenga valores medioambientales. Oye, pero aquí faltan todos los edificios nuevos que hemos hecho. Oh, Dios mío, eso tiene que ir, vaya, por Dios. O sea, que tú estás esforzándote en sacar arena y mar y no sacar edificios y te los piden. No, pero si aquí no se hemos gastado dinero en hacer... Bueno, pues hay que hacerlos. Problemas de un libro que no funciona, pues que arruina al siguiente. Es decir, para un autoderegidor, que le cuesta mucho conseguir los plazos, el dinero y tal, y meterse en la aventura, tener un libro que no funciona es un desastre. Mi primer libro, Naturaleza nocturna, tuvo un par de problemas. El primero, Exceso de euforia, hicimos 4.000 libros. Entonces, en un momento que la diapositiva iba a pasar a digital en breve y luego tuvimos una distribuidora que no funcionaba del todo bien. Y eso fue un hándicap. Es decir, te quedas traumatizado para un tiempo. Pero hay que tener cuidado con lo que se saca. Muchas veces el autor no hace el libro que él quiere, sino el libro que se está demandando. Es decir, el libro que va a ser útil a los compañeros. Y entonces, ese libro por lo menos tienes unas garantías de que va a tener una demanda. Entonces, ese peligro existe, el de arruinarse o de quedarse 5 años en el dique seco ahorrando. El libro de éxito no es que te haga rico, ni mucho menos. Es decir, te permite pagar ese libro y a lo mejor parte de otro que tenías pendiente, pero sobre todo permite que sigas la producción del siguiente proyecto. Un libro de éxito no es más que eso. Que pagues a la imprenta, que pagues proveedores, que tú te saques con el tiempo algún beneficio y sobre todo te dejes sacar el siguiente. Este es el libro que os dije que hice 1500. Es un libro sobre comentario de imágenes, es decir, para aprender a ver los valores en la imagen y cómo comentarlos. Y se hizo hace, si no me engañó, 5 años o 6 años. Y aún quedan 300 o 400 por vez. Es decir, fijaos que siendo un libro práctico, bien editado, útil, cómo se ha hecho la foto, la composición, vamos a comentar la imagen, aún así les cuesta. Entonces, un libro de porfolio de autor no se va a vender casi. Por las mejores de las experiencias que conozco, que pueden ser autores como Francisco Mingo Arance, por ejemplo, con sus 100 latidos o 100% natural, que son porfolios, pues se vende muy poco, muy poco, muy poco. Ahora mismo la demanda está en la formación, en el libro que te aporta datos y te aporta cómo mejorar y este tipo de cosas. Bueno, el libro surge, sobre todo surge, de la necesidad del autor de aportar lo que sabe. Si ha descubierto una técnica un poco especial, las teorías, los protocolos que aplica, un poco el trabajo que le ha llevado a él sobrepasar ese punto en el cual las fotos ya dejan de ser tan realistas y tienen un valor plástico, pues intentar que ese camino para otros sea más corto y se ahorren años de experimentos. Entonces intentas que tu obra sea completa, exhaustiva, que sea el libro de referencia. Yo por lo menos lo intento así. Cuando saco un libro intento que todo lo que he leído en otros idiomas y en catatata, todo esté ahí, haciendo referencia a otros autores, aportando todo lo mío, que suele ser la estructura de eje, y todo lo que yo sé o quiero aportar sobre composición lo redacto, pues me salen 300 páginas, y luego me cojo otros libros. A ver, el ojo del fotógrafo de Freeman. Uy, mira, aquí dice esto. Pues según Freeman, papapá. Ostras, mira, aquí la percepción según no sé quién. Uy, el Dondis dice estos elementos. Y cuando acabo con el libro digo, bueno, está lo que yo sabía, más lo que no sabía. Entonces, bueno, te ahorras un poco. Entonces, lo más complicado en los libros creo que es estructurar los datos. Es decir, cuando tú vas a hacer tu libro y te sientas delante del papel, ¿qué quiero contar yo? Pues no sé, va a ser un libro sobre técnica. Pues tendré que empezar hablando de los sensores, de las cámaras, de esto, estructurar la información y hacer el sumario. Casi siempre para mí es el primer paso. Y es lo difícil, lo difícil. Composición, ¿cómo enseño la composición? Pues vamos a aprender elementos, luego vamos a aprender fuerzas de expresión, luego cómo poner todo junto, pam, pam, pam. Y entonces sale. Bueno, sobre todo también ver que se ha publicado eso al respecto. Es decir, si ves libros ya muy completos y que van más allá que tú, no tiene sentido que hagas ese libro. Ya han salido personas que saben más. Y una vez que acabas los contenidos, no hablo ya de la revisión ortográfica, es bueno pasarlo a algunos expertos en el tema. Personas que conozcas, que le puedan echar un vistazo y decirte, oye, qué novedoso es. Mira, ya hay un montón de teorías nuevas que en la vida las había oído. Te van a dar un poco el sentido ese de la utilidad y de si aporta algo. Este sería el siguiente lote de libros de otro estilo que sacamos... En mi web creo que pone autor de 14 libros y mucha gente se pregunta, si yo solo conozco dos este tío, o tengo muchos de estos de encargo que he ido sacando con el tiempo y me han permitido conocer bien el sector antes de sacar los míos propios. Esto está muy bien. Si tus primeros libros son encargos de ayuntamientos o diputaciones, y te permite ir tomando contacto con las imprentas y con cómo funciona todo este cotarro, mucho mejor, porque a la hora de adquirir experiencia está muy bien. Estos son cuatro libros hechos por encargo, uno cada año, del Área de Medio Ambiente de Diputación de Alicante. Hace como cuatro años, no, cinco años. Tenemos usos tradicionales de las plantas, es decir, para qué se han utilizado tradicionalmente las plantas para curar, como fibras, como alimento, como el mundo rural en la provincia de Alicante, sobre todo lo referido a las construcciones, pero también habla un poco de todo, la naturaleza, cómo es el mundo rural que desaparece, los árboles monumentales de la provincia y los senderos de diputación. Ya veis que llevan el logo, casi siempre, un portada o un contraportada en ambos sitios. Suelen llevar una o dos presentaciones personalizadas dentro, es decir, que el diputado y el presidente de la diputación quieren tener un espacio y unas palabras y una foto normalmente institucional, de forma que se vea que es un libro encargado y que es un libro promovido desde esa entidad. Luego, aparte, en la página editorial, en la página donde se ponen los créditos, el año de la edición, el ISBN, el depósito legal, ahí también hay que reconocerles que han patrocinado la edición. Aquí en la página editorial ya lo veis, excelentísimo, la diputación provincial, área de medio ambiente, fotografías, textos, diseño y maquetación, dirección técnica. La dirección técnica normalmente es una supervisión que hace el área de los contenidos del libro. Quien imprime, el depósito legal, el ISBN, para que lo puedan pedir y luego agradecimientos a fotógrafos o a museos o a quien haya colaborado. Ahí ves el sumario, que es lo que os digo que cuesta mucho definir y aquí con ayuda de Chema, que fue el escritor de los textos y el asesor de cómo estructurar el libro, hablamos de la vivienda, el agua, el viento, la nieve, la fe y así podíamos hablar de los cucos, de los aljibes, de las ermitas, de las fuentes, de los neveros, de los molinos. La introducción era el mundo rural desde el punto de vista de la fauna, de dónde viven los animales, de cómo ocupan esas instalaciones humanas y de cómo viven ligados al hombre. La fauna que tenemos más cerca, en los pueblos y en las aldeas. Y luego ya nos metíamos un poco en el mundo rural. Después de, bueno, después de esa elaboración de contenidos, que os decía que tiene que ser lo más completa posible, o por lo menos yo lo procuro hacer así, lo que hago es una partición en capítulos, es decir, hago capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, carpetas, dentro meto el texto de cada capítulo y una carpeta de fotos de cada capítulo. De esta forma, el diseñador, el diseñador maquetador del libro, no se vuelve loco, es decir, no recibe un documento de 400 páginas sino que afronta las primeras 20 con sus 30 fotos y sus pies de foto. Y así puede maquetar y tiene un orden de maquetación. Es bueno que los primeros pasos sean con la supervisión del autor, es decir, que si tú has querido hacer un libro muy elegante, muy gráfico, pues que no empiece a acumular ahí imágenes como si fuera una revista, con una maquetación más de magazine, no quiero algo más expositivo, por lo menos unas orientaciones. Y después, sobre ese trabajo que ya ha sido revisado, ya ha sido supervisado, hay una revisión final sobre los PDFs que ha preparado el diseñador que es lingüística y de contenidos. que la persona que ha escrito haya mantenido los tiempos verbales y estás escribiendo en impersonal, de repente no pases a primera persona o que no haya expresiones mal hechas y luego, sobre todo, ortográfica. Las faltas de ortografía se marcan en el PDF con unas notas de aviso y el diseñador hace una corrección final y ya se queda el arte final lista para imprimir. Para mí, lo ideal nunca es competir en temática. Es decir, si me entero que un compañero está preparando un libro, fijaos, por ejemplo, acaba de sacar Hugo Rodríguez este libro tan interesante de captura digital y revelado de Raúl. Ahora mismo han salido como tres o cuatro libros que hablan de cosas parecidas. Desde otros puntos de vista, muy respetables todos, muy buenos todos y ahora el lector tiene cuatro libros sobre el tema para elegir. Entonces, ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? Cojo el de este, el de otro, el de más allá. A mí este me ha parecido muy bien hecho. Es autoeditor por primera vez, es decir, después de asesorarle y recibir opinión de varios amigos, se ha decidido o hacer el primero, que no va por una editorial, sino que lo ha autoeditado y distribuye él en su web. Y bueno, pues ya veis, ya ha dado sus frutos, ya tiene un libro de gran valor para nosotros y que se ha atrevido a autoeditarlo. Y veréis como ya no vuelve a ninguna editorial una vez que pruebas en la autoedición. Porque el libro sale más barato, porque el lector paga menos y tiene más y todos son beneficios. Lo único es que se distribuye menos y se vende menos. Entonces, a mí no me gusta competir en temáticas. Si un compañero está trabajando en un libro en composición, yo tengo que saber esperar. Os voy a contar una anécdota que es cuando yo preparé mi primera guía de fotografía de naturaleza, lo que iba a ser el fotógrafo de la naturaleza después, pues en esa Navidad, tres semanas antes de acabar yo el libro, sacó Oriol Alamani su guía de fotografía de la naturaleza. Yo la veía en palés en el corte inglés y aquello se vendió. La sacó la editorial Planeta y a mí, vamos, se me hacía la boca agua de ver cómo se llevaba en el libro y de pensar que podía haber sido el mío. Llegué tarde por tres semanas. Esto hace imposible que saques tú una obra. Después de Navidad y después de un tirón de ventas y después de haber llenado un sector de mercado así, es un desastre. Además, Aria es una competencia que nada beneficia al autor. En aquel caso, al ser Planeta, mis escrúpulos hubieran sido menos, pero en fin, lo que hice fue esperar, esperar, esperar. Hubo el cambio digital, nadie sacó un libro y pues fue el momento de hacerlo. O sea que la paciencia pues también a veces te recompensa. Muy bien. Sobre todo, la editorial propia es no solo el autoempleo, sino ese paso adelante en la calidad. Esto es lo que me hace que yo autoedite mis libros, que pueda decidir sobre la calidad final, sobre el diseño, sobre todo, el formato, todo. Este es el de uso tradicional de las plantas que me gustó mucho hacer porque siempre me han interesado las plantas, igual que los animales. Yo llego a la fotografía por la naturaleza y son seres que admiro en general. Cualquier planta, por humilde que parezca, que crece ahí en un rinconcito, pues tiene beneficios para que voy a disolver las piedras del riñón, para aplicaciones medicinales de uso de fibra, uso de construcción. Pues, bueno, así es el libro. Fijaos que de la almendra, por ejemplo, se salga el ácido cianídrico. Esos almendros amargos, que si te comes 20 o 30 almendras te quedan fulminados del estómago, es porque tienen ácido cianídrico. Las compran, las farmacéuticas, para extraer ácido cianídrico. Pues todo ese tipo de cosas a mí me gustaba contarlas. Sobre todo mi faceta de educadora ambiental cuando trabajaba con niños y escolares, pero todo esto quería ponerlo en un libro para valorizar esas plantas y esas aplicaciones tradicionales que se nos olvidan. ¿Quién sabe? Pues que para quitar el mal sabor del agua de un pozo había que hacer un atado con lentisco y sumergirlo ahí una semana, semana y media. Esos taninos del lentisco acaban dando buen sabor al agua del pozo. Pues esas cosas, yo que sé, a mí me parecen increíbles y que se pierdan me parecen un desastre. Aquí tenéis otras portadas. Como veis, son ediciones en rústica. Esta de andando, el de los senderos, es en rústica, es decir, no lleva una sobrecubierta, sino que se imprime directamente sobre la tapa. Es una tapa impresa. Es una edición en rústica. 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 Es una edición en rústica.